También habla de las fosas de Madrid, dice que están sacando a los muertos de la fosa de Madrid y también sale una serie de personajes, por ejemplo, sale el financiero de Miami y también Cano Vidal y una presunta traición de Bermejo. Cuéntanos un poco todo esto. Bueno, al parecer el financiero de Miami habría ordenado unos presuntos asesinatos y se presenta en España porque de repente se entera a través del canal de YouTube que eso se está hablando de esos asesinatos, que Santi Rodriola está hablando de esos asesinatos a través de su canal. Bermejo, en este caso lo que hace, lo que presuntamente hace, es decirle al financiero este de Miami, o sea, el que manda, el que pone el dinero, que él no tiene nada que ver y le echa encima del fiscal Mena y el fiscal Mena pues se cabrea con Bermejo y bueno, ahí tiene un enfrentamiento, recordemos Mariano Fernández de Bermejo, que fue el mismo, tiene un enfrentamiento bastante grande e incluso llega a mandarle una carta amenazando. Y lo de la fosa de Madrid que están sacando dos muertos, también se habla, y también, ¿quién es Cano Vidal? ¿Quién es este señor? Cano Vidal era un sarcoés, no desconozco si está vivo, no lo sé. Es un sargento de la Guardia Civil, quiero recordar que es a quien la familia Rodriola acusa directamente del asesinato de su hermano, de Javier Rodriola. Gracias. Gracias.